Saludos, saludos amigos de Gluck, feliz de estar colaborando con ustedes. Hoy se juega la gran final del fútbol mexicano. Hoy Cruz Azul, que fue el líder del torneo, tiene una gran oportunidad de quitarse por fin esos fantasmas, de por fin olvidar aquella tristísima final del 2013 en la que iban ganando y terminaron perdiendo justamente contra el América. Cruz Azul, por estadística, por que ya le toca, porque lo han sufrido bastante, va a ser campeón del fútbol mexicano. Además, porque fue líder todo el torneo, porque jugó muy bien, porque además América únicamente ha ganado contra los Pumas, fue contundente, pero antes en la liguilla no le fue muy bien contra Toluca, lo sufrieron, pidieron el tiempo y Cruz Azul ha sido constante. Si bien en la liguilla no se ha visto tan contundente como fue en el torneo, debe, debe de ganar y Cruz Azul va a ser campeón. Es una gran oportunidad. Este fin de semana en el Cruz Azul se va a quitar la malaria, romperá la racha de 21 años y va a ser campeón del fútbol mexicano. Saludos, amigos de Gluck.